Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Recientemente se ha empezado a asociar el nombre de Khan Yaman a una cuestión legal. El famoso actor está en problemas y esta vez se prepara para acudir a los tribunales. El problema legal de Yaman provocó una amplia cobertura mediática y preocupó a sus fans. Aunque los detalles no se revelan del todo, se sabe que el actor está involucrado en el proceso legal y deberá acudir a los tribunales. Este acontecimiento se consideró un punto de inflexión inesperado en la carrera de Khan Yaman. Si bien los fanáticos del jugador estaban molestos porque su nombre estaba asociado con un tema legal, organizaron campañas en las redes sociales para expresar su apoyo. Khan Yaman, por su parte, guardó silencio y no hizo ninguna declaración al respecto. Sin embargo, se afirma que siguió el proceso legal a través de sus abogados y tomó las medidas necesarias. Este evento puede ser un nuevo punto de inflexión en la carrera de Khan Yaman y se espera con impaciencia como resultará. Los fanáticos del famoso actor expresan su convicción de que superará este proceso con daños mínimos y aparecerá nuevamente en las pantallas en poco tiempo. Como resultado, el hecho de que Khan Yaman estuviera en problemas y se estuviera preparando para acudir a los tribunales tuvo un gran impacto en el mundo de la televisión turca. Se espera con impaciencia cómo gestionará el actor este proceso legal y cuál será el resultado. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.